Hola, buenas tardes amigas, amigos, bienvenidos a la hora del café de este viernes 4 de mayo de 2018 El cierre de la bolsa de café de Nueva York para esta fecha Julio cerró a 122 dólares 60 centavos, hoy bajó, bajó 1.75 de dólar Y septiembre cerró a 124 dólares 95 centavos con una baja de 1.75 de dólar Con el permiso de ustedes vamos a iniciar el programa con un acuerdo de duelo Considerando que el día jueves 3 de mayo de 2018 falleció en el municipio de Santa Rita, departamento de Cotán La señora Mirna Elizabeth Urbina, que en paz descanse Considerando que la señora Mirna Elizabeth Urbina, que en paz descanse Era una apreciada maestra, licenciada en educación básica Familia, productores de café y esposa de don Jorge Pinto Miembro de la Junta Directiva del Instituto Hondureño del Café Y ex diputado al Congreso Nacional de la República por el departamento de Cotán Por tanto, la Junta Directiva, Gerencia General, Personal Técnico Administrativo Del Instituto Hondureño del Café y Café Primero, lamentar el sensible fallecimiento de la señora Mirna Elizabeth Urbina, que en paz descanse Segundo, patentizar nuestras muestras de solidaridad por tan irreparable pérdida a sus familiares Padre y madre, hermanas, hermanos, hijas y en especial a don Jorge Pinto Y elevar nuestras oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma Tercero, hacer entrega del presente acuerdo de duelo a la familia Pinto Urbina Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central A los cuatro días del mes de mayo del año 2018 Asterio Reyes Hernández, presidente de la Junta Directiva del Instituto Hondureño del Café Para don Jorge Pinto, ex presidente de la Junta Directiva Nacional de la Afrocafé Miembro aún de la Junta Directiva y ex diputado al Congreso Nacional Amigo personal, don Jorge, lo acompañamos, un abrazo Momentos difíciles los que está atravesando de nosotros Pero hay que encomendarse a nuestro padre especial Para que le dé fortaleza, le dé sabiduría Para poder manejar esta pena y seguir adelante con la comunidad Nuestro saludo solidario para don Jorge Pinto Por estos momentos difíciles por los cuales se está atravesando Que el señor lo ayude a manejarlo Y para su señora esposa Intentar descanse Bien, con el permiso de la familia doliente Nosotros vamos a continuar con el desarrollo de la obra del café Esta tarde, amigas, amigos, les estamos saludando Desde la sede de la Alcaldía Municipal de San Pedro de Tucule En el Departamento de La Paz Llegamos este día, estuvimos en una comunidad que se llama La Montañita Ubicada en San Juan, en el Departamento de Itibuján En ese sector del país, el Fondo Carretero Nacional Empezó un proyecto carretero, muy buen proyecto Más de 100 kilómetros, 100.5 kilómetros de carretera Con una inversión arriba de los 4 millones de energías El evento de entrega se llevó a cabo en la comunidad La Montañita Donde se reunieron las fuerzas vivas y los vecinos De más de 37 comunidades que son beneficiarias de este proyecto Que vienen con gratulaciones para los dirigentes gremiales De Anacafé, de Afrocafé, de ese sector del Departamento de Iquipá Y también al Fondo Carretero Nacional Por este buen trabajo que ha entregado hoy a los productores de café Ahora estamos acá en San Pedro de Tucule Mañana se va a realizar un festival El Festival del Café, ¿verdad? El Festival del Café en San Pedro de Tucule Que promete estar muy bueno San Pedro de Tucule produce muy buen café Tiene nichos muy fuertes Y tiene una historia muy rica en la producción de café De la cual vamos a platicarles en unos momentos Mientras, para elito de saludar A amigos de allá de San Juan Al señor Rocco Tulio Aguilar Representante de los productores de café de la Montañita Al señor Marcos Rodríguez Que es el presidente de la Aprocafé A don Eber Cortés, presidente de la Acafé A don Ariel Santiago Benítez Que es el alcalde municipal Y el líder de ese sector Don Donato Amaya Quienes recibieron el proyecto Que entregó el Fondo Carretero Nacional De parte del señor director ejecutivo Que fue representado por el jefe de la unidad de ingeniería El ingeniero Javier Másquez Congratulaciones y solamente tenemos que pedirles Que cuiden ese proyecto Que le den mantenimiento Porque la inversión es alta Y el proyecto está muy bien ejecutado Y hay que darle mantenimiento Para hacer un poco más larga su vida útil Ahora sí, nos quedamos ya en San Pedro de Tutule Vamos a platicar hoy con el señor alcalde municipal El señor Wilfredo Guevara Productor de café también Con el presidente de la Junta Local de Aprocafé Don Luis Alonso Orellana Salinas Con el presidente de la Acafé Don Eber Omar Mejía Y también vamos a hablar con el técnico del Instituto Tureño de Café Para esta zona El técnico es el ingeniero Johnny Castillo Estos personajes van a participar esta tarde En la hora del café Y como les decía Que vamos a hablar un poco sobre La historia, rica historia Que tiene San Pedro de Tutule En la producción de café En primer lugar Les presento al señor alcalde De San Pedro de Tutule Don Alfredo Guevara Un productor de café Y que conoce parte de esa historia Y lo vamos a dejar con los micrófonos De la hora del café Para que nos hable un poco Y nos haga un breve relato Sobre esta rica historia Señor alcalde, buenas tardes Bienvenido a la hora del café Muy buenas tardes, don Víctor Es un gusto tenerlo aquí A usted y su camarógrafo Por primera vez en San Pedro de Tutule Creo que hoy estamos ya A la mitad de la serie patronal De nuestro municipio Que comienza el 1 de mayo Y termina el 6 de mayo Hoy estamos en este gran programa Y saludando a todos los productoras Y productoras de café A nivel nacional Y decirles que nosotros Estamos por primera vez Promocionando la calidad De nuestro café A través del festival De la café de tutule Como usted decía Nosotros sabemos La historia De lo que es el café Yo nací por acá Y me crié por acá En una hacienda Que era del finado Germán Gastel De la comunidad De La Indiana Este señor Parece que vino Por ahí Desde el 1950 Aquí a esta zona Vino a Terusigalpa Lo trajeron los Hulers Que es lo que tenía Una comercial Huler En Terusigalpa Que ellos después De algunas Cosas que distribuían Se pusieron A enviar café Exportado Hacia Alemania Y El señor Germán Gastel Le tocó venir a esta zona Como comprador De las casabules Resulta que Él pues Era soltero Y con él Vinieron otros Señores alemanes Entre ellos Este Don Magdraber Guillermo Deber Y también Ricardo Mayer En aquellos tiempos Vinieron a comprar Café aquí a la zona Para la casa Resulta que El señor Germán Gastel Pues acá Se casó Con una hija De aquí De San Pedro De Titules Con la señora Nicolasa Alvarado De vida de Gastel Ahora Ya murió También A los Ciento y quito De años La La historia Es de que Germán Gastel Compraba café En la parte alta De aquí De Tutule Compraba en Santa María Y compraba también Allá por la libertad Pero Él se esmeró Había Aquí en la cumbre Una aldea de la cumbre Que está A 1500 metros Sobre el nivel de mar La gente Nativa de ahí Lo que se enbre Era café Era vida ¿Verdad? Y Se esmeró Él Y Y como Él después De De ser Intermediario En la casa Donde Se convirtió Se convirtió En En Un Comprador Él ¿Verdad? Habiendo Conseguido Que los Los dueños De finca De los indios Como les decía A él Le ayudaron Prestándola Prestándole Las Escrituras De su finca Para que Él sacaran Prestando Y fue así Cuando Empezó Él A exportar Su propio café A Hamburgo Yo Tuve El honor De ver La nomenclatura Los nombres Que tenía El café Cuando iba Allí En oro Para Alemania Y él Mandó A catar El café De la cumbre Y sacó Como el mejor Café Del mundo Como en los años De 1950 Esta historia La contaba Doña Nicolasa Pues ella Era hermana De mi papá Entonces yo Tenía mucha relación Con Doña Nicolasa Y Ella contaba La historia De que Eso lo había Hecho Don Germán Gastel Y que En ese En ese tiempo Así fue Catalogado El café De la cumbre De San Pedro Como el mejor Café del mundo Vea usted Yo creí Que la historia Del café Con los alemanes Era únicamente Con Maracala Porque ahí también Ellos llegaron Los alemanes Desde la historia Incluso Acaban de escribir Un libro Sobre eso Que no mencionan A San Pedro De San Pedro Pero sí Lo de Maracala Y que bueno Las cumbres Se llaman La zona La cumbre La cumbre La zona Alta Donde antes Producían ese café Y esa zona Sigue produciendo café Exactamente Algunas todavía Algunas familias Los Pineda Principalmente Que son Los que han Predominado En esa zona Pineda Quintanilla Ellos Todavía Aún Tienen Café Arábiga Y café Gensa Pero De aquellos Tiempo Y ahora Pues Ha habido Gente De acá Del pueblo Que ha querido Comprar Propiedades Y han sembrado Café Lentira Café Noventas Y algo Otra variedad De café Y siempre Se produce Muy buen Café Pues como le contaba Lo que nosotros Queremos Es Porque La única Parte Que no En realidad No veo Yo Muy buena Es Que todos Los pequeños Productores Y algunos Productores Medianos También Aquí vendemos El café En uva Se lo venden A los Intermediarios Y la verdad Que Yo considero Que San Pedro De Tutule Como hablábamos Ya ratos Es un gigante Dormino En producción De café No en producción Sino en calidad De café Entonces Yo Lo que estoy Promocionando A través De la De la De De la Junta Local De productores De café Y la Junta Rural Es Que despertemos Este gigante En calidad De café Para que la gente Empiece a beneficiar Su propio café Y buscar Lo que es Mercados Justos A través De la NACAFÉ Que aquí tenemos Al hermano Eber Eber Omar Mejía Y También Central de Cooperativas Aquí tenía Una Una sede Que Desgraciadamente No funcionó Pero creemos Que puede Seguir Funcionando Igual Con el Técnico Que tenemos Acá Del Instituto De café Yo digo Que es una lucha Que se inicia Y yo creo Que no hay No hay lucha Que no se gane Siempre y cuando No haya una Buena voluntad Y que nosotros Tengamos las herramientas Exactas Para poder ganar Yo creo Yo creo Que empezamos A despertar Este gigante De calidad De café De Santos Y No Es una buena idea Alcalde Congratulaciones Solo que tienen Que darle Algunas herramientas A los pequeños Productores Hay que hacer De gestiones Para que vayan Comprando Cada uno Su secadora Solar O que construya Su patio A través De Este Café Mediante El pideicomiso Pueden conseguir Secadoras Solares Para que ya vayan Beneficiando Su café Y que lo sequen Bien Y así van a poder Compedir Y volver al mercado Internacional Ya con Con el nombre De café Tutule Porque si me dicen Que la calidad De este sector La calidad del café Es excelente Se me había olvidado Compartirle Que estamos Transmitiendo Este programa Desde su despacho A través de Facebook Miren Ahí está la cámara Hola Ahí está Mi asistente César Maradiaga Que es el encargado De meternos En ese aparatito Para que después Le demos una vuelta Al mundo Disculpa Que no habíamos visto La cámara Pues ahí está La cámara Nosotros podemos Apoyar a San Pedro De Tutule También Si los productores De café Empiezan a trabajar La calidad ¿Cómo? Pues así como Lo estamos haciendo Hoy Transmitiendo El programa La Hora del Café Con ustedes Podemos regresar Más seguido Y buscar Los productores Hacer un programa Desde la finca Con ellos Para que miren Al café También le interesa Que ellos Mejoren sus condiciones Y las condiciones De vida Se mejoran Solo con mejoras Económicas Y las mejoras Económicas Vienen solo Trabajando la calidad Y vendiendo su café Directamente Sacándolo uno Y llevándolo Al mercado Internacional Y como se le va Solamente a través De competencias Y mañana Creo que es la primera Competencia Es la primera Es la primera Que hay unos excelentes cafés Y que mañana Se van a dar cuenta De aquí De que si es cierto Que San Pedro de Tutúnel Tiene excelente calidad De café Vamos a hablar Con el presidente De la Procafé La Procafé acá Él es Don Luis Alonso Orellana Salinas Lo hemos visto Muchas veces Haciendo A sus estudios Allá En el Fondo Cafétero Nacional Don Alonso Don Luis Alonso Buenas tardes Bienvenido a la Hora del Café Buenas tardes Don Victor Agradeciendo Primera misa a Dios Por tener esta oportunidad De este día De 4 de mayo De Estar En el programa De noticias del café Hoy este día Aquí el Transmigiendo Que es el de Los Camperos de Tutúnel Y Voy a también A dar gracias A los que nos han apoyado En este evento Que hemos Estado condenando Con el local Junto al local Que están los alcaldes Y café Y café Fondo Carretero Tampo Café Que son los que Nos están apoyando Con el evento Y ojalá pues De que Ahora Nos demos cuenta Los productores Del municipio Del municipio de Tutúnel De que el municipio de Tutúnel Produce buen café Y que hemos estado Este Más bien Este Sin participar No hemos participado Porque también no ha habido un evento coordinación y ahora hemos coordinado con el señor alcalde, don Alfredo Guevara a quien le agradezco mucho porque hemos motivado a la gente y los productores de café y agradeciéndole a todos los productores del municipio de Centro del Futuro también porque no me han dejado sola vamos a salir bien con el evento y tenemos aproximadamente como 18 participantes que van a participar el día de mañana, el 5 de mayo mañana vamos a estar aquí todos y allí pues se va a dar cuenta usted, don Víctor donde va a ver la calidad del café que tenemos aquí en el Futuro y esperando pues de que las autoridades principales que vengan a visitarnos se den cuenta de la motivación que estamos haciendo nosotros para vender a mejor precio el café de San Pedro Futuro ya no queremos eso pues de que seguir vendiendo en uvas y en el café porque la verdad que estamos más bien vendiendo la calidad del café hacia otros sectores donde están haciendo grandes ganancias con nuestro café y ahora con el alcalde pues yo le agradezco mucho porque nos hemos motivado y yo cada vez de que yo le solicito su ayuda a él y me dice presente eso es lo bueno que tiene el señor alcalde y también agradecerle también a los de Andréana Café al compañero Eber porque también ha sido uno de mis brazos derechos donde yo he ido a hacer las gestiones que no me ha dicho que no con su firma agradeciendo también a la distancia a los ministerios reyes porque ha sido una de las personas que ha levantado por café al gerente del café don Allison Manuel Avia que también nos ha tomado de la mano nos ha ayudado nos ha apoyado y al ingeniero Eber Rodríguez del fondo cafetero un saludo a la distancia de quien del municipio de San Pedro y deseándole que él siga apoyándonos y nosotros vamos a apoyar desde acá del municipio de San Pedro que es muy positivo que mantenga en buenas relaciones los dirigentes gremiales y veo que se lleva bien con el presidente de la ANACP así debe de ser ustedes son productores de café y el problema que tiene su finca el presidente de la ANACP lo tiene el presidente de la ANACP entonces ¿por qué no unirse y trabajar juntos y con la mano que le da el alcalde las cosas van a ser diferentes tiene usted su secadora ya señor señor sí gracias a la gestión también de Procafe hemos construido ya 5 secadoras solares aquí en el municipio donde ya algunos productores incluso el que va a participar ahorita de la cumbre él se le donó una secadora solar aquí está el ingeniero Johnny que fue el único el que fue a dar a ver las secadoras y quedaron en buen estado y le agradezco también el dinero Johnny y seguimos haciendo gestiones porque nosotros tenemos muchos productores de café que ahora están solicitando y desde la distancia también le digo al ingeniero al profesor Astero y Rey que sigamos con este programa que le gustó mucho a los productores de café las secadoras solares vamos a hablar de que sigamos con el café levantando la imagen a el café siempre y que no le hagamos caso también a otros sectores que andan allí queriendo queriendo darse vuelta al café y cuando se dan cuenta de que el café es la única institución más organizada y fuerte espero de que nosotros sigamos adelante y que al productor de café le animo de que no se desanime porque seguimos luchando yo como dirigente de doctor café de aquí de Titul yo sigo luchando porque el productor de café tiene una mejor vida muy bien todos mis alonso muchísimas gracias gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en la hora de café en la transición que estamos haciendo vía facebook también desde el despacho del señor alcalde municipal de San Pedro de Tutule Don Wilter de Edad usted tiene firmados convenios ha trabajado desde hace algún tiempo con el fondo cafetero nacional para el movimiento de la revista de Monterra señor alcalde si así es nosotros hemos firmado varios convenios hubo un una vez que nosotros firmamos un convenio de un millón trescientos cincuenta mil empiras que dimos nosotros al fondo para que nos reparara las calles verdad y fue una reparación exitosa porque ellos nos dieron fondos de fondos especiales y tuvimos ese éxito porque se le dio mantenimiento a la mayoría de calles dice que yo le quería contar algo que nosotros quisiéramos hablar será con el instituto del café o quien será porque Tutule ha mejorado la producción ahora hay más producción de café y porque será que la asignación ahora que nos viene igual es igual a la de años anteriores lo que sube es muy poquito y usted sabe que con trescientos mil lempiras reparar alrededor de 22 o treinta o cuarenta y cuatro kilómetros de carretera donde son carreteras que es donde se saca mucho café eso es demasiado poco pues por eso nosotros siempre tenemos que inyectar fondos y a veces ahora las transferencias las han acortado para nosotros pero igual tal vez inyectamos trescientos cincuenta mil lempiras pero con con lo poquito que da más en fondo y lo que tenemos la asignación es demasiado poco entonces nosotros quisiéramos que se haga una una verdadera revisión de lo que es nuestro municipio porque ahora ya nosotros contamos con seis aldeas más que antes estaban para el lado de La Paz y ahora ya no están para el lado de La Paz sino que están para el lado de Tutule porque hubo una rectificación de medidas y ahora todo lo que es la parte de de la delimitación de nuestro municipio ahora ya tenemos una zona muy productora de café que es la parte de acá de La Paz hacia arriba y que pertenece a Tutule entonces sería una pregunta para ellos y ojalá que nos respondan otra cosa es don Víctor nosotros con fondos de la reducción de la pobreza que nos dieron a nosotros en el 2000 2008 yo soy alcalde desde el 2008 hasta acá gracias al señor y el apoyo que tengo del pueblo nosotros recibimos solo una transferencia de la reducción de la pobreza por cuestiones políticas no nos dieron más y nosotros metimos unos proyectos que a la hora no funcionaron entonces nosotros recogimos el dinero y lo que hemos hecho hasta la fecha don Víctor hasta la fecha todavía tenemos ahí un dinero que nosotros le prestamos al pequeño productor para que compre el abono para que abone una o dos manzanas de finca y tenemos alrededor de unos cien o ciento cincuenta que todavía les estamos haciendo ese préstamo al uno por ciento al año o sea que no es nada lo que pagan pues lo que ocupamos ese poquito dinero que cae para comprar letras de cambio y pagarés para poder este este validar el préstamo y eso todavía nosotros lo hacemos entonces yo yo digo nosotros hemos trabajado de alguna u otra manera con los pequeños productores ha habido algún pequeño productor que me dice fíjese que yo los documentos de este pedagito de terreno yo los tenía embargados con fulano porque me daba el abono y ahora yo mire los papeles gracias a ese programista que usted nos da ya saqué los papeles mire ya no le debo a nadie y usted siempre nos presta para comprar esas seis bolsitas de abono y el abono y ahora ya me da más café todas esas cosas nosotros las hacemos las vemos de algún punto de vista bueno pero igual como le digo si necesitamos el apoyo de las organizaciones de café principalmente de arriba lo que es el CONACAFÉ ¿verdad? con Central con ANACAFÉ con APROCAFÉ se han hecho algunos proyectos y yo este ya veo que es tiempo que San Pedro de Tutule despierte como le decía yo como un gigante dormido que hemos tenido ahí de calidad y producción de café en efecto señor alcalde fíjese que esas seis comunidades productoras de café que antes pertenecían a Marjala y que ahora a La Paz y que ahora pertenecen a San Pedro de Tutule de repente los productores de café no están registrando su cosecha por San Pedro de Tutule sino que siguen haciéndolo por La Paz ahí puede estar el problema puede usted hacer una investigación con ellos a ver a dónde registran y si si lo siguen haciendo por La Paz nunca le va a prestar la producción ya lo hicimos con Luis Alonso ya lo hicimos y ellos nos enseñan los recibos donde dice producido en San Pedro de Tutule el problema es allá entonces nosotros queremos ir con facturas y con recibos ir allá y decirle señores nos está viniendo muy poca transferencia porque en realidad a veces nos da pena que arreglamos un poquito de un lado como le digo más de 40 kilómetros de carretera y no arreglamos otro entonces yo quisiera aprovechar la oportunidad también para ver si si ves que ahora ya ya antes era fondo vial nosotros hicimos una solicitud para que nos incluyera 22 kilómetros de la red vial no pavimentada y que son exclusivamente pasos de fincas productoras de carretera que es esa parte de esas 6 aldeas y otra parte de las otras 4 aldeas donde está la cumbre para que ellos hicieran cargo de darle mantenimiento a estos 22 kilómetros lo incluimos en 2015 el 2016 no nos hicieron nada lo volvimos a incluir el 2016 tampoco nos ayudaron en nada y ahora yo yo estoy viendo que está una nota que firmó el presidente de la república que nos ayudara no le pararon bola entonces disculpe no 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 pudimos hacer nada entonces yo aprovecho este medio también para que en vez por favor nos apoyen en esa carretera y también que hagan un asocio con el fondo cafetero y nosotros podíamos ver que hacemos con esas comunidades con lo asignado para ellos en el asunto de que nosotros tenemos el presupuesto participativo donde cada aldea tiene una asignación por parte de la alcaldía hacerle ver a ellos que pongan esa parte como contraparte y en vez que haga la otra parte y el fondo cafetero que haga la otra parte bueno ahí hay que hacer un trabajo administrativo hay que yo que no siga presentarse con ellos y qué pasa a ver qué respuesta le dan y lo mismo con los productores que han subido su cosecha hay que averiguar qué pasa porque no sube la asignación exactamente ese es un trabajo para el café para el café para el café para el café nosotros nos vamos a unir tienen esa responsabilidad don Evero Omar Mejía es el presidente de la RACAFÉ acá en San Pedro de Tuculé qué tal está don Evero bienvenido a la hora del café yo gusto don Víctor buenas tardes señor alcalde Johnny Alonso muy satisfecho de tenerlos a ustedes acá a darle real de nuestra red y particularmente al evento que mañana tiene programado me parece a mí que es primer vez que ustedes están acá verdad y qué bueno ojalá nadie espera que esto se siga haciendo más a menudo que este programa pueda ser pasado por nuestro municipio para darle alce a las bondades de nuestro café que es el mejor café del mundo bueno muy contento muy contento de tenerlo a San Pedro muy bien ¿están fuertes las organizaciones agresariales aquí a ProCafé a NACafé son fuertes tienen buena membresía la verdad que sí hay buena membresía lógicamente a ProCafé tiene más membresía pero igual nosotros también tenemos lo importante es que trabajamos de la mano no hay divisiones acá cuando vamos a negociar para hacer gestiones a veces le firmo y no hay ningún inconveniente en el aspecto de gestionar horas de pastor de tractor de orquesta entonces yo creo que en ese aspecto hemos coordinado bien con él todo y con el alcalde inclusive también donde se ha proyectado mucho con el sector café ha firmado convenios con el fondo cafetero hemos salido bien entonces yo creo que se trabaja bien en nuestro municipio también puede ser gestiones para convenios con el cofé el señor alcalde hay buenos proyectos que se pueden manejar a través de los convenios con el instituto con el dueño de café que ya se hace se está haciendo ya con otras corporaciones municipales para manejar una manzana para bueno es lo que el ingeniero conoce de estos proyectos también le comparte la información la organización es importante no solamente para los productos de café sino que para todas las personas que se dedican a trabajar en el campo la pro café es una gran organización va a ser tan más fuerte más grande la más representativa y tienen a don Acerio Rey y que manejan una buena cantidad de proyectos también este es el proyecto de la secadora que nos hablaba don Luis Alonso muy bueno y no solamente para acá es para los 15 departamentos también ustedes pueden hacerlo para beber a la café bueno inclusive con Alonso la vez pasada y con el ingeniero combinamos alguna de las secadoras algunos miembros de Anacate en un sitio en menos cantidad pero si se beneficiaron lo importante es que está trabajando don Víctor y yo creo que es muy importante también el sector del gremio pues porque de alguna manera nos une nos une y estamos trabajando bien yo digo que yo quiera que esto siga pues ya estoy escuchando también el referente a la retención que quieren quitar y todo eso me parece a mí que nos andamos bien ahí pues porque vía precios no vamos a ver ese dinero simplemente yo pienso eso y yo quiero que se va a retención y la fuerza porque parece que hay un grupo que anda gestionando por otro lado ya de que se elimine esto particularmente yo no estoy de acuerdo porque yo digo que había precios no vamos a ver ese dinero y fuera bueno que el alcalde también quiera o sea usted es la retención no se lo van a entregar a ustedes se está trabajando en la búsqueda de un modelo diferente si el fideicomiso llegara a desaparecer lo dijo el representante del presidente lo dijo don Sergio Reyes también que si llegara a desaparecer tiene que encontrar un modelo mejor que lo que presenta el fideicomiso a favor tiene que ser mejor superar lo que ya ha hecho el fideicomiso si no encuentra el fideicomiso va a seguir funcionando así como está hasta ahora y este elemento que nos da aquí don Ever que considera que esos nueve dólares se van a quedar para los intermediarios también es un elemento que se debe considerar al momento de tomar una decisión don Ever muchas gracias gracias a usted don Victor y nuevamente bienvenido a su pueblo muchas gracias gracias don Ever de la reforma me guía que es el presidente de Aracafé y vamos a aprovechar también esta tarde para hablar un poco con el ingeniero el técnico que tiene el instituto enureño del café para los productores de San Pedro de Tutule el ingeniero Jorge Castillo que ya lo han escuchado ustedes varias veces en la hora del café ingeniero Castillo buenas tardes buenas tardes don Victor y un placer tenerlo aquí en el municipio de San Pedro de Tutule que siempre lo hemos mencionado en la intervención que hemos tenido vía teléfono y hoy pues que estamos aquí frente a frente un placer tenerlo aquí en el municipio de San Pedro de Tutule uno de los municipios de los siete que atiendo como agencia Planes La Paz Regional de Mayagua ¿Usted conocía parte de la historia que nos compartió don Wilfredo que va sobre la historia de la cacicultura de San Pedro de Tutule? Correcto don Victor ellos lo han mencionado antes porque bueno ya la señora alcalde lo mencionó desde sus padres sus trabajadores en aquel momento como vinieron estos alemanes a probar este café y sin duda don Victor en la taza de la excelencia en la primera taza de la excelencia recuerdo que producimos muchas muestras de ahí y de Miguel Alfonso Torres que tiene finca en la cumbre salieron muy buenos cafés también hemos recolectado muestras de rendimiento para catación y excelente y también en la competencia que tenemos mañana aquí en Tutule Mario Pineda de los Pinedas que hablaba el señor alcalde están participando buenas muestras y vamos a ver reconocer el trabajo que hacen ellos en la calidad de este lugar mencionado la cumbre de Tutule porque que pasa con la cumbre ahí empezaron los trabajos o siembra de café de la familia de los Torres entonces cultivaban mucha área ahí y de zona de altura y bueno cuando ya surge este proceso de las cataciones del don Victor se ha identificado como una de las zonas de mejor calidad en Tutule también hay otras que mañana las vamos a ver por eso este proyecto vamos a hablar de los beneficios cuál es el objetivo de la casación de mañana bueno pero esto cuando ocurre desde la cumbre dejar de estar en su parentaza ninguno volvió a figurar don Victor mire tengo aquí en mi libreta que Tutule en la tarde de excelencia han criticado Francisco Antonio Castillo de una finca en Matasano acá en la entrada de Tutule Enrique Peñalba también aquí en la entrada en el Paguay y de la cumbre se nos han quedado por eso mencionamos al principio que Tutule es un es un potencial grande pero que está dormido la cumbre es un potencial grande pero que está dormido entonces el evento de mañana de catación uno de los principales objetivos es además de identificar lugares de municipios de Tutule de alta calidad también motivar a estos productores de la cumbre y de otras zonas de altura para que beneficien parte de su café no estamos exigiendo que beneficien el 100% porque la plática le mencionaba que el 95% del café que se comercializa en Tutule es uva en estado uva el productor no beneficia entonces ¿cómo va a obtener un buen diferencial de precios? solamente a través del beneficiado y dentro de las muestras de Don Víctor tenemos Mario Pineda mandó una muestra de café natural es para recolectar solo la uvita y secarla en una secadora o en un patio él fue beneficiado de una secadora solar que tuvimos un convenio entre las gremiales y el café y el irecoa y mire cómo están funcionando estas secadoras ya hay fructos y ahí ya tenemos muestras y bueno queremos despertar tal interés a estos productores de la cumbre y de otros lugares que mandaron la muestra para que se den cuenta que tienen buena calidad y que para la próxima cosecha puedan preparar una parte de sus carreras unos micro lotes y venderlos a diferencial de precios claro siempre necesita dinero entonces vender una parte en uva para tener el respaldo económico para preparar estos lotes de café de alta calidad ¿cuántas plantas más tienes preparadas de tu plantas? mire don víctor un recuento desde el año 99 solo tenía 1.450 manzanas y solo 180 productores solo se producía 16.000 quintales en el año 99 para no ser tan larga la historia ya en la cosecha anterior 15-16 con las mismas manzanas de alrededor de 1.500 ya con 403 productores y hay una alza de producción de 25.000 quintales si usted mira allí es área de rendimiento o sea productividad mayor productor productividad mayor producción perdón en la misma área la misma 1.500 pero mire usted la diferencia ya la cosecha que acaba de pasar la 16-17 la anterior perdón recortada por los productores ya hay aumento de 800 manzanas más o sea hay 2.300 manzanas y ve usted la cantidad de recortadas 54.100 quintales que es lo que mencionaba el señor alcalde que usted le ha ido avanzando y es cierto ahí están los datos estadísticos mire la productividad que tiene por rendimiento de área tiene 22.85 por eso Tutule le ha ganado a todos los municipios en rendimiento o sea más producción de café en menos área entonces ¿por qué? porque mucho productor antes la finca estaba agotada si usted podía venir a ver aquí mucha finca típica muy agotada y la llegada de la roya vino como a darnos una lección el productor no quería jugar no podía manejar su cafetal le daba pesar ¿por qué? si era una finca de herencia no la votaba porque si ella mi papá la sembró y mire que si yo botó ese palito ahí ponía la alforja ahí ponía el almuerzo y entonces es sentimental pero la roya no tuvo sentimiento la roya lo eliminó todo entonces si usted hoy se va a la cumbre ya hay variedades nuevas entonces eso ha aumentado la producción hoy lo que queremos es ya buscar calidad ya Tutule tiene producción productividad está excelente y tiene la calidad tiene los dos entonces es un gigante dormido don Víctor que lo que queremos es despertar como total el lego mañana es decir aquí hay buen café y para la próxima cosecha queremos que ustedes participen y tenerlos en tasa de la excelencia de nuevo como productores del municipio de Tutule pues sí qué bien eso el nivel de productividad de quilos quintales y de por manzana si se ha incrementado la producción y tiene una buena cantidad de productores ¿qué tiene? 585 585 productores para una producción de 54.112 quintales de café y quién no tiene unos ingenieros de primera línea y un alcalde que apoya y las organizaciones que trabajan todos los días a favor de los productores pues tienen razón a los rendimientos tan positivos pero les falta lo más importante calidad trabajar calidad mientras no trabajen calidad señor alcalde los productores de café pueden tener el mejor café del mundo pero si no lo saben beneficiar la calidad se pierde y no llega al mercado precisamente por eso y usted como ingeniero y usted como autoridad y usted como dirigente general tiene la obligación de hacer algo con estos productores claro don Victor y siempre felicitar a los productores porque miren han hecho el esfuerzo de renovar las fincas dotadas fincas que la roya la dañó pues usted hace un recorrido por las aldeas del municipio de Tutule va a haber plantaciones nuevas buena producción refleja esta estadística del año pasado y hoy va a aumentar porque están altamente están reportando las cosechas 17-18 pero ahí usted ya tocó el punto calidad y ya calidad lo que pasa es que se ha dormido el productor se ha acostumbrado solo a vender el uva ¿qué pasa? usted uva es más fácil venderlo corta el café a las 2 de la tarde a las 3 o el intermediario se lo lleva a la finca o él lo lleva al centro de copia el intermediario y él se va a descansar tranquilo entonces eso no puede estar pasando porque necesita un poquito más de trabajo don Victor que buscar beneficiar el café o a veces procesos ¿qué hablamos de procesos? mañana voy a tener una exposición de procesos de café para explicarle a los productores que no necesita tener una disculpadora para sacar café de calidad sino que un café natural unita 100% secado bajo secadora solar o patio o en zaranda y miren ahí está cafezazo y no necesita una disculpadora luego si tiene una disculpadora y no tiene agua con el proceso de honey o sea el melado solo la disculpa inmediatamente en baba lo va a secar y el cabezazo usted lo va a ver mañana los cabezazos que van a salir de estos procesos también lo vamos a tener en exposición así que por eso por este medio don Victor invito a todos los productores de Tutule que mañana lleguen a las 9 aquí en la sede de la alcaldía vamos a tener un bonito evento como también los municipios que están cerca Santa María San José Concepción Guajiquiro Santiago Pulinda los invitamos a que vengan a degustar el café de Tutule y también son productores de café que los queremos aquí atender muy bien y sobre todo pues al productor de Tutule él queremos que esté aquí para motivarlo mañana enseñarle los procesos de café y que el próximo año pues de los que participen mañana y vengan a ver queremos un campeón ya en tasa de la excelencia que eso sería un exitazo porque tenemos producción en Tutule tenemos productividad pero no tenemos campeón en tasa de la excelencia entonces eso queremos despertarlo mañana para que Tutule vuelva a surgir como los campeones en calidad y si no pueden participar en tasa de excelencia porque el café sale un poco más tarde porque el café de la cumbre sale muy tarde ahí está la subasta de los cafés de cosecha tardía que es en julio la subasta el evento se hace en julio precisamente pensando en esos productores de café que tienen excelente calidad no pueden participar en tasa porque cuando se desarrolla tasa su café empiezan a cortarlo no tienen tiempo pues ahí pueden participar también en este evento de los cafés de cosecha tardía don Víctor otra cosa que quería yo él tiene una estadística 54 mil 54 mil quintales aquí facilito la persona que va a dar la parte que le corresponde al municipio como como retención ya ahí tiene números para hacerlos y ver que los 300 mil empiezas que nos están dando no es cierto no nos están dando lo que nos corresponde entonces si esa estadística ya la tiene el instituto del café que es el que recibe todas las facturas de compra de la venta del café que nosotros hacemos para recibir las retenciones que son bienvenidas y yo también estoy de acuerdo que ese dinerito le llega a uno en tiempos que en realidad lo necesita si ya lo tiene ese entonces donde está el problema para que la asignación de nuestro municipio para reparar carreteras salva ahí está entonces donde está el problema donde está está allá porque aquí no el instituto manda todo todo lo que le corresponde al titulo pero ya no viene como debe de ser bueno hay que hacer el trabajo de investigación hay que hablar con las autoridades de la edición para ver ellos tienen que tener una explicación lógica eso nos gustaría que nos vayan a dar mañana de la situación de San Pedro de Tutule bueno fíjense que ya nos consumimos la hora todavía no quedan cinco minutos el evento de mañana hablemos estos cinco minutos del evento de mañana es lo que ofrece San Pedro de Tutule a las personas que van a participar en este evento bueno si los víctores para mañana tenemos premiación para los cinco primeros lugares sabemos que van a haber más más pero van a haber premiaciones para cinco lugares y gracias a las personas que nos están patrocinando en este caso a través de Luis Alonso hemos conseguido un videíto ahí para comprar algunos instrumentos algunas herramientas que se les va a dar como premio verdad porque aquí no le cae bien que le den unas cinco bolsas de cal dolomita o o o nutricafé o cierras para 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 podas tijeras para podas entonces todo eso eso es lo que nosotros tenemos una bomba de mochila que ya la tiene aquí el amigo Luis Alonso entonces todo eso pero también el premio más grande que nosotros nos vamos a llevar es que ojalá tengamos un canal de televisión que nos venga a divulgar esto y si no vamos a tener el canal local pero igual si algún otro canal se interesa en esto nosotros podemos tener grabaciones y mandar ese es ese es el premio más grande que podemos llevar nosotros a empezar a levantar este gigante dormido que ha estado aquí que es la agricultura pero aparte de eso don Víctor nosotros estamos trabajando en la diversificación de los caficultores ellos siembran banano siembran plátano pero tenemos otra otra diversificación que la estamos haciendo a través de un programa de USAID que es la producción de verduras frescas aquí va a ver usted mañana una exhibición de verduras frescas para toda aquella gente que quiera venir a comprar verduras frescas del productor al consumidor y sin tanto nematicida sin tanto contaminante pueden venir mañana va a haber exhibición porque también nosotros estamos vendiendo las hortalizas las estamos vendiendo al almuerzo escolar que es otro convenio que tenemos nosotros con la CEDIS es un organismo del estado un proyecto que tiene la CEDIS a través del presidente de la república y también lo estamos manejando con una mancomunidad igual el PMA como gestor también ahí está y nosotros como corporación también tenemos un técnico asignado para que él pueda estar ayudando a la compra de que este producto se le compre directamente a los pequeños productores de café que también diversifican para que en aquellos tiempos que no haya café ellos están ellos están vendiendo sus frutas y verduras así es es una buena idea la de la diversificación productiva para dejar de depender solo de la cosecha exactamente lástima ya se nos terminó el tiempo gracias al señor alcalde principal de San Pedro de Tutule don Alfredo Guevara al presidente de la junta local de Apolo Café don Luis Alonso por allá Nazalinas el presidente de la café don Omar Mejía y al técnico Dalí Café acá en este sector el ingeniero de Johnny Castillo concluimos con el cierre de la bolsa de café de Nueva York para este viernes 4 de mayo con vigencia hasta el próximo lunes julio cerró a 122 dólares 60 centavos bajó 1.75 y septiembre cerró a 124 dólares 95 centavos con una baja de 1.75 de dólar es todo por hoy amigas amigos volvemos con ustedes el próximo lunes a la hora de costumbre a las 4 de la tarde siempre en esta frecuencia de Radio América desde San Pedro de Tutune en el departamento de La Paz les saludan sus amigos César Maradiaga en la asistencia y Víctor Manuel en la asistencia y Víctor